Y ahora sí que sí, ahora sí que sí, ya están por aquí tanto Ricardo Rosetti como Albert Fernández. Albert Fernández, Ricardo Rosetti, empieza la tertulia de los viernes sin más dilación que diría aquel me voy a Barcelona, creo, y a Gijón. Ricardo Rosetti, Albert Fernández, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Uy, espera, que no os escucho, pero esto es culpa mía, ¿eh? A ver, háblame ahora, Albert. Hola, buenos días. ¿Ves? Era culpa mía. Háblame, Ricardo. Hola, 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 ¿qué quieres que me cuente? Era culpa mía, no era culpa mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 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 como siempre. La culpa de todo lo que pase siempre es mía, sobre todo en el canal, cuando soy yo quien lo lleva. Por cierto, que antes no le acabo de dar las gracias a Manco de Lepanto por ese raid que ha hecho con 10 espectadores. Manco de Lepanto, me encanta, estos Knicks me encantan. Manco de Lepanto, sí, sí, la gente es la leche. La gente tiene mucha imaginación y mucha inventiva cuando se trata de Knicks. A veces te la cuelan, ¿eh? El rosa melano, el qué rica paja, este tipo de cosas. Qué rica verga, que es familia también. Sí, 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 sí. Pero bueno, la gente es... Bueno, ¿cómo estáis? Es que sabes una cosa sobre ese... Bueno, espera, que me bajo yo un poco, que yo creo que estoy... No, no, pica aquí el rojo. Yo te escucho bien. La gente, si hay algún problema de audio, me lo dice enseguida. Claro, a mí la de qué rica verga me hace muchísima gracia porque esa se la empataron mis amigos del grupo Risa, un vaya fiesta a mi gran amigo Marcos Morán, cocinero de Casa Gerardo. Y todavía lo recuerda, es más, tenemos un grupo donde jugamos al Bivenger y tal y su equipo es el Kerry Caberga. O sea, le quedó tan marcado y la ha asumido de tal manera ya que su Knick, no sé si sigue siendo, pero por lo menos era Kerry Caberga. Bueno, y en el fútbol sala, en gol, ¿eh? A Santi Duque, se la colgaron también en una final, un saludo de Kerry Caberga que está viendo la final. No sé si habéis visto ese clip, yo lo colgué reaccionando en mi cuenta de Instagram y de TikTok, aquella que le clavan a la gente de Radio Marca Córdoba, con supuestos fichajes para el Granada B. Ah, sí, sí, sí. Esta fue buenísima, esta fue buenísima. No la puedo poner ahora porque no la tengo a mano, pero aquí ya fue. Nada, nada. Bueno, por aquí recuerdan otros Knicks brutales, como una mamadita y este tipo de cosas. Sí, bueno. No vamos a tirar por ese terreno. Nada, nada, nada. No, no. Oye, viernes. A mí me colaron una, por cierto, en un partido. ¿Ah, sí? ¿En un partido? En un partido. En un partido pretemporada del Villarreal, bastante poco, bastante aburrido, no recuerdo el rival, pero era un partido que era muy superior al Villarreal, era un equipo muy flojito. Y yo empecé a leer mensajes porque no ha dado para mucho más el encuentro. Y entonces me colaron, no recuerdo el nombre exactamente, pero lo que era un prostíbulo de la zona. Y me dijeron, por favor, dale un saludo, creo que era a Las Palmeras o algo así. Y, hombre, por supuesto, un saludo a la gente de Las Palmeras y al parecer es un prostíbulo de la zona. Y claro, esto es todo el mundo. No, joder, pero es que… Oye. Claro, es difícil. Es que hay que conocer al final estos detalles. Claro, claro, claro. Hay que ser muy local. Lo jodido hubiese sido que hubiese sabido que Las Palmeras era un puticlub. Claro, claro. Si me hubiera callado, no, 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 pero no lo sabía, no lo sabía. Oye, antes de ponernos a hablar de cosas serias, de fútbol y demás, va a aparecer por aquí una foto, o debería aparecer, aquí está, una foto de Hendrick, pero no porque vayamos a hablar de él, que podemos hablar de él, pero va a aparecer una foto porque el otro día Albert Fernández, que aprovechó el canal para presentarnos a su chica brasileña… ¿En tu caso ahora? ¿Estoy aquí? No, vale, vale, no, si no… Si yo no niego que tu novia sea brasileña. Hoy me ha pillado aquí. Digo que intentaste explicarnos por qué a Hendrick, algunos le llaman Hendricky, y creo que tu explicación fue tan lamentable que tu chica, que insisto es brasileña, te ha obligado a dormir en el rellano las dos últimas noches. Así que antes de hablar de la jornada y demás, cuéntanos bien por qué se le dice Hendricky y demás. Bueno, es un tema de pronunciación porque es verdad que algunas palabras, no todas, algunas palabras que acaban en consonante dura, es decir, en K, en P, en D, en C, generalmente los brasileños las acaban pronunciando como lo que suena algo parecido a una I al final. No es que sea Hendricky, tal como cual, pero ellos dicen como un Hendricky o se acaban de Midgy, ¿sabes? Meten esa palabra al final, pero es porque algunas palabras… Claro, es verdad que luego me di cuenta, por eso lo consulté, que claro, no es Roberto Carlos, sí. No es Roberto Carlos, sí, ni… Bueno, pues dicho que da, lo digo, porque claro, me ha sabido mal que hayas estado durmiendo dos noches en el rellano. Claro, claro, fui a intentar ir de listo y evidentemente pues… No, normalmente nos pasa esto. Me metí en un lío. Cuando nos pasamos de vuelta queriendo ir de listo es cuando nos recibimos la mayor bofetada. Pero sí es así, sí que hay algunas palabras acabadas en consonantes como D, con C, con K, con P, que ellos lo pronuncian con esa especie de I final, pero es así, o F también incluso. A qué pena que hayas intentado ayudarnos en algo y te hayas llevado dos bofetones. Sí, el del público, el bofetón del público y el bofetón de la chica. Que es el que más te ha dolido, porque al final el público a veces estamos más acostumbrados al de las redes, pero bueno. Aquí la gente ya está diciendo, pronuncia picnic, pues sería piquniqui, ¿no? Sí, piqunichi, piqunichi. Piqunichi, bueno, da igual. Elecciones de brasilero o portugués con Albert Fernández aquí en la ruta. Oye, he puesto aquí un logo de la liga porque vuelve la liga, no sé si teníais muchas ganas, pocas ganas de que volviese la liga. Y lo más importante, Ricardo, lo ponía yo para anunciar el directo en Twitter y demás, empieza el tramo decisivo de la temporada. Ahí todavía quedan algunas cosas por decidirse en la liga, pero desde ahora y hasta que llegue la Eurocopa, que es la selección, es lo que ha obligado a parar la liga. Ahora ya sí, hasta el final se va a decir todo. Campeón de liga, quién juega Champions, quién juega en Europa, quién gana la Premier, quién gana la Champions, quién gana la Europa League, etcétera, etcétera. Sí, es cierto que hay cosas que parecen bastante encarriladas. Yo creo que desde hace varias jornadas, desde hace un par de meses, quizás diría desde aquel partido en el Bernabéu, el Madrid, más que ganar la liga, ya solo puede perderla con la distancia que tiene, pero tiene que ratificarla. Y ahora le vienen partidos importantes, con la eliminatoria del Manchester City de por medio. Pero, por ejemplo, sí que hay otras circunstancias que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Pues vamos a ver cómo se le toma el Atleti y el Mallorca esta jornada, que tienen partidos importantes, salidas importantes. ¿Dónde vas, por cierto, tú este fin de semana? Pues yo voy a ver al Mallorca en Mestalla. Mañana a las seis y media de la tarde es el partido de gol en abierto. Entonces, vamos a ver cuál es el planteamiento de ambos entrenadores, de ambos equipos, a una semana de la final de Copa, que evidentemente para ambos se ha convertido en lo más importante de la temporada. Tengo la sensación de que para el Atlético incluso es más importante para el aficionado ganar la Copa que meterse en Champions, cuando en realidad hay muchos clubes que por objetivo económico priorizarían, pero de manera muy clara, meterse entre los cuatro primeros a ganar la Copa. Y el ejemplo es el Valencia de Marcelino, cuando, si recordáis, su salida viene precedida de ganarle la Copa al Barça en el año del centenario, y en donde desde Singapur casi le afearon no haber despreciado la Copa, cuando lo más importante era la Champions, en una Champions que consiguió en la última jornada con una victoria en Valladolid, meterse entre los cuatro primeros. Y luego, por ejemplo, esta noche hay un Cádiz-Granada, donde al Granada es que lo vemos ahora mismo descendido, pero claro, si le gana el Cádiz y le consigue ganar a Valencia en el partido que tiene aplazado, es que se mete de lleno. Y encima debuta con José Ramón Sandoval en el banquillo, con lo que hay más cosas de las que parecen en juego ya en esta primera jornada del retorno. Sí, es una pena que va a ser un poco, es verdad que la final de Copa va a molar y tengo muchas ganas, pero va a ser un coito sin interruptos importante esta jornada de Liga, porque después de 15 días sin fútbol, tener una jornada y luego volver a parar, nos va a dejar otra vez con las ganas. Es verdad que luego ya, después de la Copa, lo que viene ya sí que es un non-stop, con jornadas de Liga y Champions, en la que vamos a tener un montón de cosas que decidir. Es verdad que justo la del descenso parece la más decidida, pero al Cádiz todavía le damos alguna opción, digo yo, ¿no? Bueno, es que sí, el Cádiz, Celta-Sevilla, ojo con el Sevilla. Ese puede ser el drama, el verdadero drama de la Liga puede ser el Sevilla de aquí a final de curso, porque la situación institucional precisamente no invita a pensar en que las cosas vayan a mejorar. Viendo la clasificación, si el Cádiz gana hoy, mete ya no solo al Celta, al Sevilla, al Rayo, al Mallorca con 3 puntos. Se habla muy poco del... Bueno, el Mallorca con la última victoria ya dio la sensación ahí que con 8 puntos... Es que vienen los 3 de ganar. El Rayo le ganó al Betis, el Mallorca también gana su jornada y el Celta yo le vi ganar dando una muy buena imagen en Sevilla. Y dando una muy buena imagen. Entonces, como se le ocurra ganar al Cádiz, hay 3 equipos que de momento parecen tranquilos, pero que se pueden poner nerviosos en cualquier momento. E insisto, en el caso del Mallorca vamos a ver cómo se toma el partido de Mestalle de mañana, sabiendo que sobre todo para el Mallorca es más histórico todavía que para el Atleti repetir una final de Copa. ¿Os gusta que la Liga se pare para darle o para que todo el foco se centre en la final de Copa? ¿O qué? A mí sí. No, lo digo porque es que aquí habrá de todo. Habrá quien te diga esta temporada que no, porque los finalistas son Atleti, Club y Mallorca. Y ya sabéis que hay mucha gente que tiene esa teoría que la final de Copa, si no están Barça y Madrid, no le interesa a nadie. Y habrá quien diga que no. A mí me parece bien. Yo, a ver, lo que decía antes Albert de un contus interruptus, ha parado la Liga, selecciones, vuelve la Liga una jornada y para para la final de Copa. O sea, esto es lo que al final te dejaba un poco el cuerpo, porque la gente ya está pidiendo Champions y esto está parado. Pero a mí la final de Copa me parece el partido más bonito del año. Lo primero. Lo segundo. Me parece que encima la jueguen equipos que ese trofeo se lo pueden tomar como si ganasen la Champions. Porque para el Atleti y para el Mallorca ganar la Copa es como ganar la Champions. Yo estuve en Bilbao la semana pasada y era todo Bilbao, los balcones de todas las casas con banderas del Atleti. Una locura. Cómo lo disfrutó Usasuna el año pasado, que llevaba un mes antes de jugar a la final de Copa contra el Madrid. Es decir, que se sabe no favorito. Y luego, sobre todo, que es el único partido en el año en España, donde vemos un estadio completamente partido en dos, con el colorido que le da eso. Y yo como además con 16 años, mi tío en paz descanse, porque yo no era muy buen estudiante, me dijo, si apruebas todo en junio yo te iba a la final de Copa. Y me lo dijo como cosa de en febrero. Es decir, ni se sabía quién iba a jugar la final de Copa ni nada por el estilo. Y yo estuve en la final de Mestalla entre el Real Madrid y el Zaragoza. Y desde aquel momento, con el ambiente que vive en la ciudad, para mí es el mejor partido del año. Es una pasada. Ya sé que la Copa lo desprecian, pero es que a mí me parece una verdadera pasada. Es una pasada. En la primera final de fútbol que estuve también fue una final de Copa. En el año 97, Betis-Barça en el Bernabéu. ¿Os acordáis cuando sonó el himno del Barça en el Bernabéu? La de Gaspar, sí. Ah, sí, sí, sí. La de Gaspar, con el himno del Barça, la de Amunique, etcétera, etcétera. Que acaba remontando el Barça al Betis. Y efectivamente el ambiente, sobre todo lo que hay en las calles, es una pasada. Porque además, y ahí yo creo que podemos ponernos una medalla nosotros mismos, generalmente son ambientes súper sanos, en los que no hay los líos que vemos en otros países o cuando vienen aficiones de fuera aquí a España. Las fanzones, cada uno está en la suya, nadie molesta a los demás. Luego se juega el partido y a seguir. Y yo creo que es efectivamente igual que lo que ha dicho Ricardo, es un ambiente genial. Y a mí personalmente, personalmente, me gustan las finales de Copa en las que no están el Barça y el Madrid. A mí esas finales, incluso te diría el Atleti. Pues acabas de azuzar el fuego, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que desde que, por ejemplo, la Copa vuelve a ser a partido único y hay mayor capacidad de sorpresa, dicen que es un desastre para el fútbol. Yo eso no lo... No, no, yo tampoco lo comparto. Al final llega que el chico lo merece, que caramba. Pero tampoco seamos hipócritas, que nosotros además trabajamos en esto. Sabemos que una final en donde esté Real Madrid o Barcelona, o Real Madrid y Barcelona, por audiencia, por competición, es subnivel. Está hablando como espectador, ¿eh? Como espectador. No, claro, no, no. A mí ver aquella final Mallorca-Recre, ostras, esos partidos que ves que es que para ellos... Ese es el ejemplo, Albert, arquetípico de los odiadores de las finales donde no están los grandes, ¿no? Aquella final, ¿te acuerdas? Pero ¿quién se acuerda de aquella final del Mallorca y del Recre? Vete a Huelva y pregúntalo. Ve a Mallorca y pregunta si se acuerdan de esa final. Es que antes era más complicado ver un... Bueno, a ver, sin un formato de este tipo, es difícil que Real Madrid y Barcelona no se metan en la final. Pero también ha habido años donde a doble partido no se ha metido ninguno de los dos. Por ejemplo, a partir de la que os dije del 93 de Mestalla, mi tío cogió la costumbre de un minuto antes del pitido inicial, coger el teléfono móvil que ya existía. Oye, por la final, va por ti. Ricardo, ¿algo pasa con tu señal que te nos has caído? Eh, se nos ha caído. Sí, sí, cayó. Se nos ha caído. Bueno, eh, eh, pero voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. O sea, es que está, la señal de Ricardo está de Semana Santa también. Y se ha ido a tomar viento. Pero bueno, yo supongo que ahora volveré a entrar, porque creo que estaba entrando con el Wi-Fi y que el Wi-Fi le ha dicho, ¡hasta luego, Lucas! Y se ha caído, pero ahora volveré a entrar. Hay que traer el cable. Yo voy con el cable a todas partes. No, no, es que... El cable de tres metros a todas partes. Bueno, yo en realidad, para streamear, tengo... En la habitación en la que streameo no está el router. Está en la que tengo allí. Y entonces tengo que tirar un cable de 15 metros para llegar al router y no tener problemas durante el día. Eso necesito yo, porque en mi casa en Barcelona yo no entro donde me gustaría, porque yo... Viste que tengo una silla gamer y tal. Yo tengo un despachito que pensé en algún momento, por si algún día utilizaba cosas como el Twitch y tal, pero obviamente necesito un cable que es que va de punta a punta. El pasillo es largo y yo no sé exactamente de cuántos metros va a ser eso. Mira, ya está por aquí. Mira, Rosetti ya aparece por aquí. Vamos a ver. Un segundo, que te meto de nuevo. Tacatá, 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 tacatá. A ver, tres, dos, sí o no. Rosetti paga el wifi. Paga el internet, Rosetti. Bueno, ya he puesto un cable para que sea esto más estable y más fiable. Bueno, iba a decir que recuerdo que me llamaba antes de las finales. Y decía, oye, mira, qué ambientazo. Y me llamó pues delante de, antes de un Zaragoza Celta que se jugó en el 94 en el Calderón. Es decir, que a doble partido también ha habido equipos que se han metido en la final y que nos han dejado partidos y finales donde no estaban ni Real Madrid ni Barcelona. A mí me parece que la ilusión de esa gente por ganar una copa es incomparable a la que tienen aficionados del Madrid o del Barcelona porque ellos han jugado finales de Champions, han ganado Champions. Es que el Real Madrid ha ganado 14 Champions. ¿Cuántas ha ganado en los últimos años? Entonces, para el aficionado madridista, ganar una copa sabe a poco o le sabe a poco. Es casi como una obligación. No la saborean tanto como si la hubiese ganado Osasuna el año pasado, como si la gana el Atleti o Mallorca este año. Por eso esos partidos son un poco más especiales para lo que se vive en el campo y lo que supone para esas aficiones y esos clubes. Sí, es que el Celta, por ejemplo, en esa final, ¿qué dices? Pudo ganar su primer título. El club atlético Osasuna pudo ganar su primer gran título también en la final contra el Real Madrid o pudo hacerlo contra el Betis. Es decir, para ellos ya no es solo el ganar un título grande, es ganar su primer título grande. Hablamos de equipos históricos, como el Celta o Osasuna. Por ejemplo, para el Sporting no podemos presumir de títulos. Al final presumimos de un subcampeonato de Liga en el 79 y de dos subcampeonatos de Copa en el 81 y en el 82. Entonces, bueno, para esos equipos, si para Madrid y Barcelona llegar a una final y perderla no significa nada, o me olvido, pues hay equipos que nos queda esto. Bueno, mi idea no era empezar la tertulia de hoy hablando de la Copa del Rey, pero lo que mola de esto es que planteas algunas cosas y al final pasa un poco lo que pasa y está bien. Por cierto, hay gente aquí poniendo en el chat links para poder comprar un aparato que al parecer un el router y en no sé qué. Bueno, ya lo miraré porque otros me dicen lo mejor. Aquí hay los que ya estaré en casa la semana que viene y estará todo funcionando. No, 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 si lo digo por mí, porque yo es que tengo un cable de 15 metros. Lo que puedes colocar es un repetidor con cable, que de hecho es como estoy yo ahora. Hay repetidores que los pones a menos distancia de donde estás y tiras cable desde ese hasta tu... De todas formas, con la pasta que estás ganando con este Twitch te puedes poner otra fibra que te quede el router al lado del ordenador, claro. Si os invito a vosotros es por la pasta que me generáis. O una casa donde el router quede más cerca, ya está. Es verdad, es verdad. Oye, una casa ahí al lado del repetidor. Una casa al lado del repetidor ahí en el campo, al lado del repetidor. En realidad lo que estoy pendiente es de acabar de modificar mi setup y a ver si lo consigo. Pero bueno, no entremos en detalles. Oye, os pongo aquí una foto de Toni Kroos. El partido del fin de semana en la Liga, yo creo que todos coincidiremos que es el Real Madrid-Atlético de Madrid, porque el Real Madrid es el líder de la Liga, porque el Atleti Club... ¡Ojo! ¡Ojo con este partido! Atleti Club de Bilbao, no Atlético de Madrid. No, no, Atlético de Madrid. No, no, digo que has dicho que el partido de Real Madrid-Atlético de Madrid no... ¿He dicho Atlético de Madrid? Sí, sí, sí. Pero bueno, no es rosa. Lapsus Mantis. Hace un rato he dicho que el partido se jugaba en la Catedral. No sé qué he dicho también de otro partido. Bueno, se nota que es fiesta y que... Lo narras tú, a ver si te vas a ir a otro sitio. No, no, no lo narro yo. Lo narra Rubén Martín esta semana. Yo hago el Girona-Betis. Oye, buen partido también, ¿eh? Buen partido. Partidazo el Girona-Betis. Pero decía que el Real Madrid-Atleti Club es importante. Se está hablando mucho cuántas energías le dedica el Atleti Club al partido por la final de Copa. Pero el Atleti Club ahora mismo es cuarto y solo tiene un punto respecto al Atlético de Madrid. Ahora hablamos, si queréis, del partido. Pero la noticia en las últimas horas alrededor del Madrid es la renovación de Toni Kroos. Y probablemente van a llegar después las renovaciones de Nacho y de Lucas Vázquez. No hablamos de Nacho, de Lucas. También quiero preguntaros por Pedri, que ayer volvió a los entrenamientos y otro tipo de cosas. Pero, ¿qué os parece la renovación de Kroos? A mí me parece que es un futbolista espectacular. Que se ha ganado el premio a retirarse cuando él quiera. Pero yo le pediría que lo retrasase lo más posible. Porque me parece una delicia. O sea, es que el otro día jugaba con Alemania, se nota ya otra vez su vuelta a la selección. Bueno, a mí me parece que son futbolistas únicos. Me parece que son de esos futbolistas que, por ejemplo, el día que se marche del Real Madrid, el Real Madrid va a tener muchos problemas para encontrar a alguien que haga su función. Es decir, no creo que haya en el mercado un futbolista para hacer lo que hace Kroos y va a tener que buscar otro perfil. Que a lo mejor ya lo está encontrando con Fede Valverde, con Gamavinga, con Choameni. Es decir, otro tipo de futbolista. Porque Kroos, que yo creo que podemos estar hablando de esa comparativa del mejor mediocampo del Barcelona y el mejor mediocampo de la historia de Real Madrid y compararlos. A ver, y será cuestión de gustos. Casemiro, Kroos, Modri forma parte de la historia del fútbol. Igual que lo hacen Busquets, Iniesta y Xavi. Y a partir de ahí, al que le guste más o por equipo. Pero a mí Kroos me parece un futbolista. A lo que me refiero es que en el caso de Kroos lo coloco como uno de los mejores medios centros de la historia del fútbol. Sí, sin duda. Es una leyenda. Es una leyenda del fútbol mundial. Y del Real Madrid. Porque él ya, siendo un jugador que tiene historia en el Bayern de Múnich, por supuesto es muchísimo más leyenda del Madrid que del Bayern. Lleva un montón de años. Y la sensación que tengo es que cuántos, si él quiere, puede jugar. Al ritmo que juega Toni Kroos. ¿Cuántos años? Y ahora que ha encontrado a Ancelotti la forma de arroparlo, con Camavinga o Schoamení y Valverde, que parece que juega más liberado en cuanto a tareas defensivas, la sensación es que si las lesiones le respeta, que le han respetado durante toda su carrera, tiene un par de temporadas más a buen nivel. ¿Os acordáis que creo que es en la pandemia? Cuando el Madrid juega la vuelta de octavos, creo que contra el Manchester City, que el Manchester City le pega un... Es que no recuerdo si es ese o cuál, pero que él tiene que renovar, renueva en verano, es que yo creo que es ese año. Y queda la sensación de que Kroos ya no le da el nivel para jugar en el Real Madrid. Que renueva un poco forzado. En las últimas temporadas, ¿cuántas veces se ha equiparado a Kroos y Modric? Sí, y no tienen la misma edad, pero recuerdo que su última renovación, que nos pilla ahí un poco por sorpresa, es como... Y se había creado el debate. ¿Tiene el Real Madrid que renovar a Toni Kroos? Y había un sector importante que decía, pues es que yo creo que ya no. Y sin embargo hemos visto a Kroos al mejor nivel, o por lo menos a un nivel tan alto como el mejor Toni Kroos en estos últimos años. Es que se nota mucho cuando juega Kroos en el Madrid. Aparte yo creo que estaba cantada la renovación desde el punto de vista de que está tal vez en su mejor año, de los últimos tres o cuatro, que él ha recuperado la ilusión. Es que Kroos daba la sensación de que se quería retirar joven. Claro, daba la sensación de que él se quería retirar joven, pero por una cuestión de ilusión, ¿no? Porque debe tener otros proyectos en la cabeza, seguramente. Es que joven quiere retirarse en lo alto, Albert. Lo que ha dicho es que quiere retirarse triunfando. No quiere un Kroos de creciente. Quiere conseguir hacerlo difícil, que es me macho, sin que la gente empiece a decir... Me pida que me tenga que ir. Sí, no arrastrarse, entre comillas, en ningún caso, sino siempre siendo el mismo Kroos que conocimos. Pero yo creo que él se ha dado cuenta que tiene fútbol para rato y por eso ha renovado. Fijaos que otros años ha habido más incertidumbre, con Kroos, con Modric. Se ha llegado a etapas incluso más lejanas en la temporada y no habían renovado. Pero esta vez ya el acuerdo se ha anunciado claramente con mucha tranquilidad, con mucha antelación. Y yo creo que debe... No sé qué negociación habrá sido, pero entiendo que habrá sido una negociación sencilla, sencilla. Bueno, yo creo que con estos futbolistas debe ser bastante fácil llegar a un acuerdo, ¿no? Lo citabais ahora. También, al parecer, lo publicaba el diario AS y lo publicaba Tomás Roncero. La renovación también de Lucas y de Nacho, que son otras renovaciones de jugadores, quizá de complemento, aunque Nacho está siendo bastante más protagonista por las lesiones esta temporada. Estas parece que van a llegar también la semana que viene. Otro melón por abrir y un melón que tiene que abrir ya el Madrid es el de Luka Modric, ¿no? Porque, vale, va a renovar Kroos, pero Modric tiene que renovar. Y aquí sí que existen más dudas porque, claro, la participación del croata ha caído en picado esta temporada. Claro, salvo aquel partido de Sevilla donde él marca el gol y se reivindique. Yo creo que es una lucha contra su edad y contra el fútbol que viene ahora. Yo creo que Modric puede ser útil en una plantilla a lo largo de una temporada. Lo que no sé es si Luka Modric, con el carácter que tiene y con el futbolista que es, va a resignarse a un rol específico. Es decir, a perderse a lo mejor partidos importantes o a tener un rol secundario. Pero, evidentemente, que Modric no te molesta en una plantilla, aunque sea la del Real Madrid, con una exigencia. Siempre va a haber partidos para Luka Modric. Lo que no sé es si... Ahí va a haber un entente porque también nos han contado durante este año que ese rol de no participar... Me acordaos la frase de Carlo Ancelotti. Yo no lo voy a poner a calentar si sé que no va a jugar. Es decir, si Modric calienta es porque va a saltar al terreno de juego por el respeto que le tengo. Pues no sé si esa circunstancia se puede dar y si al final es conveniente el paso. No sé si el Madrid le va a dar la opción de la renovación y se ha decidido que la tiene que tomar Modric o si el Real Madrid va a hablar directamente con alguien. Mira, vamos a buscar una salida y un homenaje. Lo que sí creo es que Modric tiene que decir o tiene que conocerse esto antes del final de la temporada para que se vaya del Bernabéu, se despida, si es que se va a despedir del Bernabéu, con un homenaje como Dios manda y como ha sucedido con otros futbolistas que últimamente en el Real Madrid, en la historia del Real Madrid, no ha pasado. No hemos visto una despedida de Casillas, una despedida de Raúl en el terreno de juego, acordados de aquella, si decidan en una última jornada ante el Villarreal. Yo creo que por ese paso, Ramos, por ejemplo, yo creo que por ese paso hay jugadores que tienen que pasar sí o sí y Modric también es leyenda del Real Madrid. A ver, leyenda... Bueno, como Toni, yo creo que más o menos en cuanto a leyenda sí que están a la par, el uno y el otro, dos de los jugadores más importantes de la historia del Madrid, en el centro del campo seguro. Mi única duda es qué va a hacer Modric cuando deje el Real Madrid, porque yo creo que es un tipo muy competitivo y siento que él se ve todavía para estar en alguna gran liga. Es decir, no tengo claro... Bueno, de hecho sigue la selección porque él entiende que puede ser protagonista. Y que puede ser un jugador importante. Entonces, yo no sé si el año que viene, por ejemplo, si este verano deja al Madrid, él puede emprender un camino lógico que sería volver al Dinamo de Zagreb, es decir, acabar en un equipo importante pero fuera de los focos, pero en su casa. Si va a probar el camino de una liga árabe, de una liga en Estados Unidos, es decir, a un camino muy habitual a jugadores veteranos. O si, pues igual, se vuelve a la Premier. No sé, si en otro equipo en España... Yo en la Premier no le veo. No. Aquí no le veo. Te diría que yo le veo ahora mismo... Yo si fuese Modric y el Madrid, pactaría una rebaja importante del salario porque Modric cobra mucho dinero por lo que es. Siempre y cuando él esté dispuesto, pero le diría, mira, pactamos un fijo, que esté bien y a partir de ahí, en función de los minutos que puedas jugar una temporada, te aumenta el salario. Y así, pues... Es que yo no creo que sea cuestión de pasta. Tierras tu carrera en el Madrid, acabas de tutelar a los jóvenes, estás en la inauguración del Bernabéu... No lo sé, no sé. Es que yo creo que no tiene que ver con la pasta. Exacto. Yo también. Creo que él quiere jugar, quiere ser protagonista de todos los partidos. Es ultracompetitivo, Luka Modric. Es algo que es la clave de su éxito. No, yo lo entiendo. Entiendo lo que dice. Es una cuestión de DNI. Claro, pero lo que nosotros vemos como a lo mejor normal, oye, que ya tienes 39, 38 para 39, 38 o una cosa así. que el físico, la resistencia, no te da, es que yo creo que él sí se ve para que le dé. Entonces, cuando no juega, es como, yo puedo estar ahí, yo puedo estar compitiendo con Camavinga, con Kroos, con Valverde, por un puesto, con... Es que, además, al Madrid le puede venir un, entre comillas, no un problema, pero que a Madrid sí que le viene un problema. Es decir, si llega Mbappé, Bellingham va a retrasar un poco su posición, con lo que es otro a competir, porque la posición de Bellingham es más interior que media punta. Ese es otro debate que mantendremos en verano, ¿no? Sí, pero... Cómo va a encontrar espacio el Cheloti para todo, porque ayer ya se hablaba que Alfonso Davies ha dicho que no al Bayern y parece que lo puede vender al Madrid por 12 kilos. Por 12 kilos. Bueno, 12 kilos, y eso es lo que publica Marca hoy en su portada. Claro, es que le queda un año de contrato a Alfonso Davies. Sí, pero 12 kilos, para eso te lo quedas. El Bayern se lo queda. Por 12... Yo, vamos, eso no lo... Es verdad que lo he leído, pero yo 12 millones no lo veo. Lo veo imposible. Oye, hablando de todo esto, ¿qué esperáis del partido del domingo? Para abrochar un poquito el asunto Madrid... Ah, me dicen que es la ficha, ¿eh? La ficha, 12 millones, ¿eh? Ah, la ficha de 12 millones. Ponlo en el chat, ¿eh? Pero bueno, por un futbolista que acaba contrato en junio, ¿cuánto puede sacar? Bueno, el Bayern le vendió al Barça Lewandowski por 45... Casi 50. No te voy a decir que lo haga con Davies, pero yo creo que... Davies, yo creo que los piden más. Entonces, culpa mía me he equivocado al leer la cifra. No sé en cuánto, pero Courtois llegó, por ejemplo, por 30 millones, creo recordarle el Chelsea también antes del último año de contrato. Yo creo que por ahí a lo mejor estamos hablando, 30, 40, no... El Bayern pide 60, 70 kilos por... Pues esto ya me parece un poco... El Madrid no nos va a pagar, yo lo entiendo, pero menos de 30... Es que prefiere esperar a que se acabe el contrato. Claro, claro, pero menos de 30. Es que Alfonso de Davies, que hace mucho que lo escuchamos, creo que tiene 22 años. No, no, es jovencísimo. Es que Davies dio un recital... Es el mejor lateral del mundo igual, ¿sabes? Dio un recital en la Champions de la fase final de la post-pandemia en Lisboa, en el 8-2 del Barça... 23, cumple 24 el 2 de noviembre. Claro, es que le queda toda la carrera por delante. Se medó todavía, está soñando con Davies en aquel 2-8, pero es que luego la final contra el Paris Saint-Germain, o sea, es que vimos a un Davies en moto en aquella... Y tenía 18 años. El Barça rechazó, el Barça lo tuvo para fichar, cerrado, y a última hora decidieron que no tenía la calidad para ser extremo del Barça porque el Barça lo quería como extremo cuando jugaba en Canadá con 16-17 años y en el último instante lo rechazaron en uno de esos grandes movimientos que ha hecho el Barça en los últimos años que la verdad es que son increíbles. Bueno, pues veremos qué pasa con Alfonso Davies. Os preguntaba antes por el partido del domingo, por el Real Madrid Athletic Club. Es el partido de la jornada. También dependerá mucho de lo que ocurra mañana en Montjuic entre el Barça y la Unión Deportiva Las Palmas, lo que pueda apretarle el Barça al Madrid. También va a depender mucho de lo que haga el Atlético de Madrid, de la final... No sé, ¿qué esperáis de ese partido que es un clásico del fútbol español y un partidazo? Porque yo lo he dicho muchas veces, aunque me ha costado algo de hate, para mí el Athletic Club es el equipo que durante algunas fases de la temporada mejor ha jugado al fútbol en España este año. Sí, porque mira, para mí el Athletic es el equipo que más ritmo físico le mete a los partidos y el Girona el que más ritmo al balón le mete en los partidos. Pero es verdad que al final estos equipos y lo hablamos con el Girona yo creo, sobre todo, para verlos triunfar ganando una liga, les falta eso que tienen Real Madrid y Barcelona que es que hasta en los malos momentos son capaces de competir de tal manera que el resultado les favorece en el 90% de los casos. Para el Girona y para el Athletic tener un mal partido suele significar o un empate o incluso una derrota a pesar de que por momentos en la temporada el Girona ha estado en números espectaculares pero ahora le está pasando. El Athletic fuera de casa es verdad que baja y sobre todo en lo que pasa que los partidos eran entre semana cuando le ha tocado semifinales de Copa antes y después ahí ha bajado un poco. Es decir, le vimos empatar en Cádiz en un partido muy soso le vimos creo que perder en Valencia en un partido también donde llega muy poco le vimos bajar su nivel físico porque no podía ser de otra manera después de semifinales y en ese partido ante el Barça en donde vimos una segunda parte del Barça también terrible es decir, la crítica para ese Barcelona que empata en San Mames es cómo no has podido con este Athletic con tantos cambios y que viene de jugar Copa Bueno, vamos a ver qué Athletic nos encontramos porque es verdad que para ellos la mente está en la final de la semana que viene Es que son dos objetivos importantes Uno es casi una obsesión que es el conseguir ganar un título y sacar la gabarra Sacar la gabarra Por cierto, no nombréis esa palabra en Bilbao Sí, sí No puedes decir gabarra En Bilbao hay despresticiones por ahí que no veas Es que el Athletic cuántas ocasiones ha tenido para sacarla Pues muchas Lo que pasa es que se ha encontrado con probablemente el mejor Barcelona y entonces nunca ha podido ganar la final y se encontró aquel Atlético de Madrid en el que Falcao estaba que se y la real Sí, pero esa yo creo que es la que duele porque esa es la que se ha visto más cerca porque luego recordar que en un espacio de un mes se jugaron dos finales de Copa y pierde las dos pero claro es que la otra la pierde ante el Barcelona de Ronald Koeman y ahí ya está el equipo muy tocado está Marcelino en el banquillo y la que duele es aquella ante la Real Sociedad en un partido en el que ni tira puerta es decir es una final bueno que para un Atlético ahora mismo nos parece muy extraño con este Athletic que es un equipo muy mejorado bueno vamos a ver qué versión del Athletic si es que Valverde quiere dosificar minutos con los jugadores que ha ido con la selección si piensa que a seis días de la final hay que hacer algún retoque porque claro es que luego queda una semana para preparar tiempo para descansar y para recuperarse de los esfuerzos entre el partido del Bernabéu y la final de Copa tiene de sobra y luego tenerlos activados luego hay la duda en entrenadores que hay muchas teorías tenerlos activados tenerlos descansados es un poco la duda ahí y hay que saberlo gestionar Ernesto creo que experiencia tiene Valverde para saber exactamente qué tiene que hacer de los suyos pero ahí va según el entrenador y la persona y lo que le dicen los preparadores físicos yo que soy un cobarde absoluto como siempre recuerdo es que no pongo a ni uno de los buenos porque ya sé que queda queda mucha liga puedo recuperar el tema de la Champions habrá partidos pero una final de Copa como se me lesione Nico Williams como se me lesione Iñaki Williams como se lesione algún jugador de los clave importantes Dani Vivian en el equipo no sé si me lo perdonaría luego oye mañana juega el Barça contra la Unión Deportiva Las Palmas ayer se vio en el entrenamiento aunque entrenando al margen a Pedri y entonces ya Albert, Ricardo han vuelto las especulaciones llegará al Clásico no llegará al Clásico está yendo más rápido de lo previsto cómo suena esta música porque es una música que en Barcelona ya sí he escuchado muchas veces he llegado a escuchar incluso que pudiera salir del banquillo en París yo creo que eso no lo sabe nadie ni el propio Pedri porque creo que va a ir tan en las sensaciones del día a día que no lo sabe ni el propio Pedri recuerdo que que fue en el Clásico yo creo que en el Clásico de Montjuic Xavi tenía como seis o siete dudas de las cuales incluso cuatro estaban casi descartados y los sacan a entrenar en el último entrenamiento antes de viajar a Madrid los sacan a entrenar a todos incluso Pedri es uno de ellos a mí me contaban que Pedri era el que se probaba de verdad que los otros no es que fuese un paripé pero que lo tenían muy complicado en el caso de Koundé que parecía totalmente descartado era el que más seguro daba la sensación para el propio Xavi y para el propio Koundé de yo quiero estar y estuvo y en el caso de Pedri se probó pero luego creo que tardó es que ya no recuerdo si estaba hablando de memoria y fue Frenkie de Jong o Pedri ya no recuerdo pero es un futbolista que va tan con las sensaciones y que después de las dos últimas lesiones va con tanto cuidado que es que yo ahora mismo no creo que tenga no es que no me atreva a ponerla es que creo que no la saben ni ellos que va tan en las sensaciones del día a día de cada entrenamiento que toca esperar a mí me parece precipitado París pero muy precipitado y no sé si en el clásico también es cuestión de ponerle o no ponerle porque es que yo creo que lo que tiene que hacer es volver lo más tarde pero lo mejor posible es que no lo sé yo entiendo que el miedo que debe tener él debe ser increíble porque es que ha caído en todas las ocasiones en las que ha vuelto desde su primera gran lesión que si no recuerdo mal Ricardo me puede corregir es contra la Galatasaray yo creo la primera en ese partido de la Europa League creo en el partido de vuelta yo creo que se rompe ahí no Galatasaray no perdona Eintracht Eintracht de Frankfurt no no yo creo que es contra yo no yo creo que bueno no creo que su primera está mucho más cercana sí sí pero yo creo que la lesión tiene que ver mucho antes con la primera es al poco de volver de los Juegos Olímpicos y de aquella temporada de los 73 74 partidos que juega yo creo que después de esa temporada hay una lesión y es verdad que se lesiona ahí se lesiona la temporada pasada antes de la eliminatoria contra el Manchester United en la ida es decir ha tenido varias ¿cuánto ha durado? es decir desde la primera gran lesión ¿cuánto ha estado sin jugando? hay un dato hay un dato que es muy cruel hay un dato que es muy cruel y es que Pedri en los últimos años después de aquella temporada ha jugado menos que Gareth Bale en el Madrid y menos que Dembélé en el Barcelona y fijaros lo que hemos hablado de Gareth Bale y de Dembélé en ambos casos y me parece muy cruel claro pero es que me parece muy cruel porque de Gareth Bale y de Dembélé se han hecho memes las críticas iban mucho más allá de perder estar lesionado y me parece cruel porque al final de las lesiones no creo que en el caso de Pedri se pueda dudar de la actitud no sé si tiene que cambiar hábitos alimenticios hábitos de descanso hábitos de entrenamiento no lo sé no me atrevo a decir porque la última lo que viene haciendo hasta ahora por lo que sea no le ha funcionado claro pero me refiero que la última no es una recaída es decir la última no es una lesión en la lesión anterior es otra por eso estamos hablando de menos tiempo de recuperación pero también es verdad que ya en la última lesión se ha rondado la idea de pues a lo mejor tiene que operarse y claro esto ya estamos hablando de palabras mayores en una operación de una lesión muscular con lo que creo que ni es fácil ni está cercana todavía la vuelta por más que ayer le hayamos visto entrenar oye quiero poneros esto que publican los compañeros de relevo hoy que va un poco al hilo un poco que se me entienda bien de todo esto de las lesiones de Pedri porque ya sabéis que en Barcelona existe la teoría que los problemas de Pedri vienen desde que jugó Eurocopa más Juegos Olímpicos aquella temporada pues al parecer en el Barça están alarmados o es el titular de relevo porque la federación tiene la intención de hacer lo mismo con la Minyamal y entonces pues han saltado al ver todas las alarmas porque al parecer el Barça quiere evitar esto a toda costa hay cierta obsesión creo en el club por evitar que ni él ni Pau Kubarsí hagan el doblete más preocupación en la Minyamal porque la sensación es que la Min sería titular obviamente en la selección olímpica y muy posiblemente vaya a ser titular en la selección absoluta por lo tanto eso es una acumulación de minutos importante para un extremo que corre mucho en partidos que son susceptibles de que acaben en prórroga como le pasó al pobre Pedri que yo no sé cuántas prórrogas jugó entre el Barça muchas ese año la selección española absoluta y la olímpica y claro los precedentes están ahí el riesgo está ahí y yo entendería que la selección española de alguna forma intentará compensar a los jugadores que tienen muchos minutos en la Eurocopa pues no llevándoselos a los juegos pero claro los juegos están ahí y él por edad por supuesto que está en el rango de jugadores que deberían estar en la lista olímpica de hecho está casi por debajo porque es un sub-23 y él todavía tiene 16 veremos lo que pasa ahí el Barça ya no tiene mucho que decir no tiene mucho que decir tan solo confiar en llegar a una especie de acuerdo con la selección el Barça puede al ver sugerir intentar seducir y demás pero al final si la federación convoca al chico y el chico quiere ir el Barça no puede hacer nada en España no se puede prohibir es más yo creo que está más en la mano del futbolista que del Barça porque si el futbolista levanta la mano y quiere ir la federación lo aprovechará si el chaval dice y hablando con la federación porque yo creo que esto es una cuestión de conversación oye yo creo que lo mejor es que elijamos y en el caso igual que en el caso de Pauco que lo hagamos el otro día no tengo claro ni qué es lo mejor para el chaval ni qué es lo mejor para la selección de los juegos y para la selección de la Eurocopa yo creo que ahí es un buen debate donde cada uno tiene que exponer sus posiciones yo creo que en el caso de la Minyamal después de lo que vimos el otro día en el Bernabéu y después de lo que vemos en el Barça está muy claro que su sitio es la Eurocopa que su sitio es la selección absoluta entonces es cierto que si juega qué va a ser titular en los dos pero vuelvo a exponer el argumento que exponía el otro día con Pauco dirá muy poco de las categorías inferiores y de cómo preparamos las diferentes selecciones si necesitamos a un futbolista en los dos equipos y como titular indiscutible es decir tenemos que tener la suficiente si queremos presumir del fútbol español la suficiente capacidad para que oye si este chico se va al primer equipo a la selección absoluta tenemos que empezar a sacar futbolistas que puedan venir aquí para rendir no concebimos que cada fin de semana la Minyamal juegue con el Barça y con el Barça B porque evidentemente en el Barça B también sería titular muy indiscutible la Minyamal se dan en una serie de circunstancias que yo creo que te imaginas que hiciese doblete los fines de semana al ver Barça primer equipo Barça B no bueno esto a priori mira Mark Yu era un jugador que ha llegado a ser titular este año en el Barça en Liga y que ha marcado gol que ha dado tres puntos contra el Athletic y luego Mark no contaba mucho con él o sea esto a veces a ver a mí en su caso es muy especial no es el de Mark Yu pero quiero decir no tendría ningún tipo de sentido pero a mí me parece que va a emperar la cordura lo que dice Ricardo tiene toda la razón cuántos jugadores menores de 23 años tiene España para poder llevar a los Juegos Olímpicos un montón de futbolistas de calidad un montón y tienes que llevarte justo a los que también han jugado porque quieres rendir un poquito más alto a riesgo de que España puede competir puede hacer una selección olímpica fantástica sin ninguno de los jugadores que vaya a estar previamente en la Eurocopa fantástico ojo y que yo esto lo pongo por encima de no es que hay un riesgo bueno evidentemente que la saturación de partidos le puede conllevar un riesgo a estos futbolistas pero que ha habido futbolistas que han hecho doblete en Eurocopa y Juegos Olímpicos la última vez y no pasaron el calvario de Pedri ahí está Ollar Zabal lo de Unay Simón es diferente porque era guardameta creo que marca Asensio también hace doblete creo que sí es decir no es no voy a que como ya sabemos lo que le pasa a Pedri no primero es un riesgo pero segundo si presumimos del fútbol español presumimos de los jóvenes presumimos de lo que de lo que está sucediendo con la irrupción de estos jóvenes futbolistas pues hombre si la Min va con la selección absoluta alguien puede ocupar el sitio en la Sub-21 o en la selección olímpica es decir Santidenia tiene que tener diferentes alternativas porque si estamos dependiendo del rendimiento en un campeonato de un futbolista para que tenga que repetir en las dos sabiendo que va a ser protagonista en las dos insisto hablan mal de lo que nosotros estamos preparando y de lo que nosotros presumimos dentro del fútbol por cierto una cosa antes de despediros dice aquí el culé de la segarra dice desinformáis más que informáis la decisión la tiene el club no la decisión de lo que hace la Minyamal no la tiene el club la tiene más la federación y el futbolista que el club eso va según el país en Francia por ejemplo sí que decide decide el futbolista en Francia el futbolista pero en España pero quiero decir si la federación le convoca España es de los pocos países que si te convocan y tú te niegas por ley siempre ha habido excepciones te pueden sancionar es decir no depende del club no es el Barça quien dice este chico no va porque yo lo digo y ya está si la federación dice que va va por lo tanto nos informamos otra cosa es que esa norma nos parezca más o menos justa pero la norma es la que es y otra cosa es que el Barça por ejemplo bueno es que vamos a no vamos a poner en el hipotético porque es el Barça en el caso del Madrid el caso del Madrid si Mbappé bueno no si Mbappé si Chouamén que es el caso que ha pasado si el Barça quiere la selección francesa quiere a Chouamén en los Juegos Olímpicos el Madrid levanta la mano y dice no vas Chouamén no va a ir de hecho el Madrid ya se nos ha dicho que ha enviado cartas a todas las federaciones a que van a participar en los Juegos Olímpicos para decirle que sus jugadores no pueden ir otra cosa es que convocasen no sé a Carvajal porque aunque tenga más de 23 años en ese caso no se puede negar pero con los jugadores de otras federaciones de otras selecciones sí que se puede negar el Barça sí se puede negar a quien vaya con la selección francesa con la selección inglesa con la selección holandesa pero no se puede negar con la selección española que es lo que digo aquí está la gente diciendo con las olimpiadas manda el club es que creo que es España y no sé qué otro país que si la federación te convoca no te puedes negar porque te arriesgas a una sanción otra cosa es que si hayan dado casos Miguel Ángel estamos hablando de esto porque los compañeros del relevo han puesto alarma en el Barça es que si esto depende del Barça no habría alarma porque ya sabríamos la decisión no no que sí que sí pero lo que quiero decir es que España con otro país por aquí me dicen Italia Italia creo que es Italia o qué país es pero si te convocan aunque ha habido excepciones todo el mundo recuerda el caso de Ulague que le convocaron habló con Luis Aragonés y al final tal y cual pero si te convocan hay riesgo de sanción de ahí que se montara la que se armó en su momento cuando Montse Tomé convocó a las futbolistas que no querían ir con la selección etcétera etcétera porque si de haberse negado y por eso fueron les podría caer una sanción bueno que no es competición FIFA que es igual que son los Juegos Olímpicos y está hablando de algo relacionado con las federaciones depende de la Federación Española de Fútbol no le deis más vueltas no le deis más vueltas Ricardo Rossetti que te tienes que ir a desayunar gracias por dedicarme tu tiempo desde Gijón que supongo que será pantagruélico bueno desayuno de amigos ya sabes que aquí como cuando uno viene a ver a la familia tiene que ver mucha gente pues al final repartes en desayuno comida y cena entonces según las comidas del día vas viendo a unos y viendo a otros pero sí hemos quedado ahora a desayunar con unos amigos desayunar a la hora de Albert Fernández dicho sea de paso exacto bueno es que Albert Albert lo he sacado de la cama se ha levantado practicando Hendricky y para contarlo bien se ha levantado el sofá de la cama hoy ya la sanción quedó levantada y ya era un partido de sanción sí era un partido de sanción y hoy ya ten cuidado luego con la residencia que son dos bueno chicos gracias por asomarnos un culín de sidra a vuestra salud me voy a tomar di que sí manda foto hombre disfrútalo Albert Fernández Ricardo Rossetti en la romaneta la tertulia de cada semana vale bueno ahora seguiremos comentando esto de las olimpiadas de no las olimpiadas tal y cual lo digo porque hay mucha pero insisto en lo que os decía la legislación o aquí en España España es de los pocos países que si tu federación te convoca estás obligado a ir a ir